Las instituciones religiosas se están organizando, ahí si son todos muy amiguitos, muy ecuménicos para pelear contra los derechos humanos, particularmente ahorita lo quieren hacer contra el derecho al matrimonio igualitario, y están ahí orquestando desde sus mediocráticas vidas todo lo que tendría que ser lo bueno y lo malo que ellos dicen, sería muy interesante que pusiéramos a debatir en todo el territorio nacional el asunto de la Biblia y lo que dice la Biblia para que veamos si está normalito que haya gente que se la pasa prostituyendo a la esposa o que estén haciendo que por ejemplo los hermanos se maten entre ellos, sería muy interesante ponerlo a debate, pero eso no van a hablar, eso no van a hablar porque saben que todo se cae, porque son mentiras todo lo que está escrito en ese libro, lo saben perfectamente bien, y saben que además tienen que manipular a la población para seguir subsistiendo todas estas iglesias, todas estas religiones lo único que están haciendo es venir a enrarecer todo lo que es la atmósfera nacional en la política y en lo social, para podernos mantener divididos que es la manera en que se gobierna mejor dividiendo a la población y no construyendo lazos de comprensión, de tolerancia y de respeto, si tú haces que la población se esté fragmentando pues tú puedes definir muy bien cómo vas a gobernarlos, divide et impera, esto es el principio de todas estas religiones y todas estas iglesias que están ahorita combatiendo los derechos humanos en todo el territorio nacional y que además están pasando por el arco del triunfo el estado laico, que ahí que pues imagínense tenemos a los héroes de Chón que le vale madre que hayan muertos en los chiquitlán, pues obviamente le vale madre si va a salir a amadrear homosexuales en el país, es un hijo de la chingada, no tiene madre, porque hay una constitución, hay luchas que se dieron en el siglo XIX para lograr llegar a un estado laico y esta gente se lo pasa por los huevos, eso está mal, entonces queremos decirles a todos los que tienen conciencia dentro de todas las religiones de este país que no se presten a este juego de división de la población, tenemos que acercarnos los unos a los otros, no dividirnos los unos con los otros, esto lo está generando, ahora este es un mensaje también que le queremos mandar con muchos saludos y una mentada de madre a Francisco I, sabemos muy bien Papa, su santidad Francisco, que nombró usted en el dicasterio de la familia a la legión de Cristo, sabemos que los legionarios son los que van a estar haciendo esta batalla contra el tema del matrimonio igualitario, porque son los que están muy organizados en todo el país a través de gente poderosa, que ya les perdonó un poquito la onda de su pedófilo y drogadicto líder, el padre Maciel, que justamente los legionarios a través de Reinum Christi, que es su operación laica, que son los laicos, pues están ellos trabajando atrás igual que el Opus Dei, no en silencio, escondidos, chingando a la población para los intereses de otros, entonces a todos ellos les decimos que bueno ya estamos hasta la madre hijo, ya permitan vivir, permitan que evolucionemos como sociedad y obviamente desde aquí le decimos a todos, absolutamente todas las organizaciones de derechos humanos, lésbicos, gays, bisexuales, transexuales y demás, que la batalla está comenzando, va a ser fuerte, va a ser fuerte porque esta gente va a organizar manifestaciones y va a organizar debates y están queriendo que todas las universidades privadas del país se integren a la lucha contra el matrimonio igualitario, nada más les digo algo a las universidades, si se prestan a ese desmadre van a dejar de ser universidades, la universidad viene de universalidad, universidad que se presta a ese tipo de cosas, deja de ser justamente eso, ya no tiene ese principio de universalidad, ya no merece ser reconocida como una institución que busca el conocimiento amplio del individuo para mejorar una sociedad, entonces desde acá, desde el hijo del rayo les decimos, estamos listos para lo que se viene, sabemos que van a estar combatiendo en todos lados con sus foros, con sus talleres, con sus conferencias y sus manifestaciones contra los derechos humanos, derechos humanos que por cierto les recuerdo a toda la población para que no se les olvide con quien estamos tratando, fue hasta el concilio vaticano segundo en 1961 en que la iglesia católica dejó de decir que los derechos humanos eran producto de satanás, ellos así lo manejaron hasta 1961 para que les quede claro, ustedes creen que no tenemos todavía esa estructura y ese pensamiento dentro de esa iglesia, resulta ahora que los derechos humanos van a volver a estar catalogados como antes del concilio francisco, como productos de satanás, neta no mames.